...artículos para el confidencial sobre tecnología, aunque yo soy físico y me tomé bastante en serio la cuestión y me dije, vale, yo soy un poco friki y voy a intentar esforzarme mucho para rebajar el nivel técnico escribí 5 o 6 artículos tras los cuales me dijeron demasiado intelectual y eso que... o sea que... imposible y aparte de la anécdota yo creo que es un poco un problema de huevo gallina cuál es el factor causal, o sea, los medios de comunicación malos o la gente, o sea, yo no creo que sea, como dices tú te has centrado mucho en los medios de comunicación y yo estoy de acuerdo de hecho llamaría telebasura al 90% de lo que sale en la tele pero no creo que sea la telebasura la que... o sea, no creo que la dirección causal sea única sino más bien creo que hay una decadencia de la civilización, entre comillas, descarada y esa decadencia produce gente que lo que quiere es esa mierda y los medios de comunicación son simplemente agentes del mercado que están respondiendo a una demanda, entonces a lo mejor se puede decir que el sistema, que el mercado está fallando porque no está pagando a los cerebros, o sea, porque no está retribuyendo a la fuerza creativa intelectual que tú vas aquí en España y ¿quién gana dinero? en tecatos, pero... no, quiero decir que a lo mejor es el sistema económico el que falla el que no le da el dinero a la gente que produce y entonces aumenta un tipo de población que al final demanda ese tipo de contenidos ¿qué hago? ¿contexto uno? bueno, hombre, yo una crisis de la civilización es complicado por una parte, por lo menos el nivel de gente titulada ahora es mayor que en otros momentos de la civilización eso es una cosa... bueno, pero en fin luego, yo creo también que hay que diferenciar yo por ejemplo esta semana he leído el reportaje que hace The Economist sobre la célula artificial de Kreisbender a mí me parece fantástico, fascinante es decir, hay medios de comunicación que lo pueden hacer ¿qué sucede? que eso es una élite que yo creo que es a donde va a ir el periodismo serio es decir, a una élite que quiere leer y que quiere enterarse pero yo no estoy seguro que en los años 20 en España hubiese gente más interesada en... no sé, en otras cosas eso no estoy seguro, pero tampoco estoy seguro de lo contrario de hecho yo hice una investigación sobre la cobertura mediática de la visita de Einstein a España en el año 23 y a mí me sorprendió porque él vino desde Barcelona, el tren en Madrid cuando llegó Atocha se colapsó aquello, la estación de Atocha todo el mundo... cuando él daba una conferencia era imposible poder asistir básicamente estaba repleta la sala de gente lo recibió el rey y salió en seis portadas de ABC que saben que las portadas de ABC ahora es un poco distinto pero tienen el mismo formato pero durante muchos años se hicieron lo que se llama hueco grabado es una forma muy complicada y que entonces eso te hace... siempre a veces tuvo una foto en la portada que eso en los años 20 era muy difícil y salió en seis portadas de ABC y hay una foto de una excursión que hizo a Toledo porque él quería ir a Toledo en fin, aquí... Toledo es el centro o donde... o sea, saben que la... así hablamos un poquito de ciencia, ¿no? es decir, las tablas astronómicas que utilizó Copérnico y con las que demostró que el Sol... perdón, que la Tierra no estaba en el centro del Sistema Solar son las tablas que hizo Alfonso X X Xavi que son las primeras que se hicieron desde la antigüedad, ¿no? las primeras que se hicieron y entonces, bueno, pues es el primer proyecto investigador europeo y bueno, en Europa y en la gente que sabe historia de la ciencia le gusta mucho Toledo por eso y fue a visitarlo bueno, pero... vale, yo no le quito ese mérito a Toledo pero Toledo en el año 23 era una capital de provincia que en fin, que creo que su nivel intelectual no era muy alto y era increíble la cantidad de gente que estaba por la que se ven las fotos es decir, que yo no me lo hubiese creído si lo hubiese contado un periodista hubiese dicho que era sensacionalismo pero como veo la foto, pues me lo creo, ¿no? por lo tanto, bueno estoy medianamente de acuerdo ¿Qué decadencia de los años años para acá? es tiempo reciente no me refiero a la decadencia de 10.000 años para acá sino de 15 o 10 años o sea, ese tipo de escala, creo yo ¿tú crees que en los años 90 la gente... no sé? no, pero a lo mejor en los años 60, sí en los años 60 y 70, yo al menos creo que sí había una meritocracia ahora quizás sea la ideología que surge hacia la democracia que todo el mundo puede opinar yo quería añadir también una cosa y es que, no sé si... porque yo soy espectadora de la 2 es que yo soy espectadora de la 2 no de los que hice en los años 60 no de los que hice en los años 60 entonces, como resulta que veo la 2 y la veo de verdad pues muchas veces me estás haciendo zapis y tal y dices, coño, la 2, voy a ver qué hay y resulta que es una mierda porque muchos documentales que echan, por ejemplo, a mediodía son penosos los documentales de producción propia que creo que se llaman Colores del Mar o algo así que lo que sale es un tío hablando que parece que te vas a dormir son documentales perfectos para estar a la casa que salen imágenes muy bonitas de peces en el fondo del mar pero no han sido pensados por un guionista serio que piense yo voy a contar aquí algo voy a trasladar información a los espectadores no hay eso entonces no es simplemente lo que tú dices de la guerra de las audiencias y la conquista del print es que además hay muy poca programación científica de calidad te lo digo porque yo la busco porque es que a mí me interesa y no la hay la noche temática, por ejemplo es uno de los pocos ejemplos de programa que suele ser bastante interesante aunque muchas veces se les va a la olla pero la noche temática precisamente es una excepción en la programación de la voz que además la voz no tiene ningún criterio porque un día te pone campeonato de balón humano de Villarriba de Bajo a la media hora siguiente vive el judaísmo pues también tiene pero no tiene ningún criterio entonces claro la gente huye de la voz y huye de la programación cultural porque tienen miedo a que les aburran y a que no haya información de calidad y los justificados claro, justificadísimo bueno, aquí hay dos aspectos dos aspectos por un lado el documental científico es muy muy caro muy caro entonces tú tienes que tener una audiencia bastante grande y cuando el documental es español pues los presupuestos son muy bajos es que la televisión no solamente es cara yo tenía una profesora que decía la televisión no es cara no es muy cara es muy carísima es que no hay adjetivos no hay suficientes para decir lo cara que es televisión de calidad muy cara muy cara entonces si tú ves los documentales de la BBC muchos son los de David Atembro por ejemplo pues son a mí me parecen correctos eso no quiere decir que estemos nosotros muchas veces discutiendo sobre si el enfoque que tienen porque saben que muchas veces ponen un enfoque antropocéntrico antrópico de los animales ponen los buenos los malos la hiena que es la mala que se come a no sé cuánto muchas veces ponen imágenes demasiado espectaculares precisamente para tener audiencia por ejemplo los documentales sobre tiburones siempre ponen los dos dientes y mordiendo a todo el mundo y en general la gente que muere por ataques de tiburón es muy poca entonces por un lado sucede eso y por otro lado sucede que en España es muy difícil hacer documentales científicos porque es muy caro y la audiencia es muy baja sin embargo en los países de los sajones como hay mucha gente que habla inglés y como además en otros países que no habla inglés no les importan los documentales doblados o subtitulados pues tienen mucha mayor audiencia nosotros por ejemplo yo sé tuvimos una propuesta para hacer un documental entre otras cosas para mejorar la imagen de España en el exterior y ponerla como nación tecnológica científica y tecnológica pues era un documental era un documental sobre pues desde el principio del origen del universo y se hablaba con el astrofísico de Canarias etcétera pues hasta otra puerca y lo que queríamos era que cuando se hablara del origen del universo pues el que hablara del Big Bang fuera un físico español que se viera detrás en lugar de un físico inglés entonces al final y eso el Big Bang le interesa a todo el mundo pues lo puedes hacer aquí en Australia pues tuvimos dos problemas uno que los 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 otros cuando si lo queríamos estuvimos valorando la posibilidad de venderlo en otros países pues no podían hablar en español no se podía ni 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 doblar porque el mercado de los sajones no está acostumbrado a productos de ese tipo ¿no? y y luego y si no lo teníamos que hacer íntegramente en inglés y bueno pues el misterio no lo veía claro tampoco ¿no? que era uno de los que lo financiaba y y es que es muy caro eso ¿no? es muy caro y se te va rápido se te va muy rápido porque rápidamente un capítulo de documental es carísimo sin embargo o sea es que es dinero realmente al final ¿no? y sin embargo que tú veas a gente hablando sobre el acampanario es barato y lo ven más odiancia es que es terrible pero es así o sea yo no lo estoy justificando te estoy diciendo te estoy argumentando por qué sucede yo me respondo con que contraten a un buen guionista pero además nada más es que escribir más caro es que es eso no no pero si son un poco de criterio pero si es caro si es caro otro elemento es caro es caro